Bueno, por fin, al menos en este set de videos, vamos a trabajar un poquito el amigo WarPLS. Acá ya tenemos un dibujo, un gráfico pad en pantalla. Este es originado de la base de datos que teníamos, donde destacaba gobernanza, relaciones humanas, etc. Pero había tomado algunos. Sin embargo, voy a devolverme un poquito para tratar de ver operativamente el tema de mediación, para trabajar un poquito los efectos indirectos ahí. Entonces, para eso tenemos lo siguiente. Ya sabemos todos los pasos hasta llegar al 6, o sea, todos. Y construimos un dibujo. Bueno, solamente debo de mencionar como nuevo que cuando yo tengo un dibujo como este, que no tiene flechas entre ellos, es porque puede ser que nada más me interese mirar el tema de las fiabilidades y la validez, porque él sí me las entrega. O, mejor, y o pienso que estos hacen parte de otro factor, o sea, un modelo de segundo orden, y habría que construirlo. Pero, ah, bueno, y ya como después de construirlo, me quedó faltando algo, o me sobró algo, o me equivoqué. En cualquiera de esos casos, entonces yo tengo que rehacer algo, me vengo para el procedimiento, el paso 4. Simplificando todo lo que dije, yo llego y termino mi, construyo un modelo, pero en mi mente está hacerle modificaciones, por una u otra razón. Entonces me debo de venir al paso 4, porque en el paso 4 es donde él me permite modificar. Vamos a darle aquí al paso 4, le di clic, vamos a ver que se resuelva a aceptarlo, ahora sí, y llega a la opción de definir. En definir nos lleva a la figura que tenemos, que hayamos construido. Bueno, insisto, modo ejemplo lo voy a trabajar ahora, no necesariamente que la teoría nos lleve al dibujo que voy a plantear, sino que es modificarlo. Entonces aquí tenemos credibilidad y otras. ¿Cómo hacemos para modificar? Bueno, de entrada uno puede moverla, entonces yo voy a poner una especie de mediación aquí. Insisto, no importa lo que nos dé. Entonces yo las muevo y voy a poner algo así. Y coloco los, creo los amigos link, le doy a de donde sale, o sea la exógena, y a donde llega. Ahí le dio. Tengo siempre que volver a hacer ese procedimiento, y voy a volver a decirle que de acá viene para acá. Ahí está un efecto de ese estilo. También puedo decirle entonces que me cree uno que vaya derecho, de aquí para acá. Este es el sencillo, digamos, el que se puede mencionar como usual. Bueno, entonces, solo por embolatar más, puedo poner que de aquí llegue aquí. Pero realmente no tengo sino este como mediador, o es la intención. Obvio, la teoría me lo hubiese dicho. Voy a guardar aquí, solo necesito eso, guardar el modelo. Y él me lo construye y ya me lleva, me lo graba mejor el nuevo. Si quisiera mantener el primero que me va a servir para otra sesión, pues tengo que darle un guardar como, ¿cierto? Ya aquí definí mi modelo. Y puedo venirme, o cerrar aquí incluso. Pero voy a venirme acá. Mire que ya tengo este dibujito. Entonces yo podría venir, debo decirle project y guardar como. Para que no se me pierda el que ya tengo. Pero todavía no lo quiero hacer. Procedo. Y pido resultado. Ahí está calculando. Pero en este momento lo que estoy pretendiendo es mirar el tema de la mediación. Así sea sencillita en este caso. Voy a ver. ¿Qué tenemos acá? Voy a por view. Acabo de construirlo. Y aquí en el penúltimo lugar tengo efectos indirectos y totales. Y tengo dos posibilidades. Efecto indirecto y total. Y en la parte inferior dice algo igual, pero ver clásico. Vamos a ver diferencia. Pero primero vamos a este lado. Pedir el tema de los efectos indirectos. Ah, no había reparado. No puse cuidado ahí, pero lo puedo hacer. En el dibujo estamos observando el beta. Aquí el efecto indirecto. El efecto directo entre MJD y CBG. es estadísticamente significativo. Nos dio punto 40. Este de acá también nos dio estadísticamente significativo. Y este también. Bueno, todos. El R cuadrado nos dio alto. Y ¿cuál es el efecto indirecto? Multipliquemos punto 4 por punto 19. Por simpleza lo multiplico por punto 2 como si fuera punto 20. Me da 4 por 2, 8. O sea que me está, punto 0, 8. Me está dando por esos lados, punto 0, 70 y punta tal vez, el efecto indirecto. Este, hay un efecto directo. Este pareciera que es, pero vamos a verificarlo. Entonces me vuelvo acá y le doy efecto indirecto. Yo ya lo había hecho. Entonces me voy para esa pantalla. Y aquí ¿qué tenemos? Efecto indirecto. Y totales dice el encabezado general. Pero aquí dice efectos indirectos con dos segmentos. Y esto es lo nuevo que entramos hoy. Dos segmentos. Eso quiere decir que él está calculando un tramo que es este y este otro tramo. Dos segmentos. Ahora le voy a poner esta credibilidad por aquí. Entonces ya va a tener más segmentos. Y calcula otra salida. Porque está más, se complejiza un poquito la reflexión o el análisis. Aquí cuando tengo dos segmentos nomás, está muy simple. Ah, esto lo podría tal vez achicolar. Y este también. Y podríamos pensar en algo así. ¿Qué tenemos aquí? Punto 0, 79. Entonces ese es el producto de estas dos. Yo lo haría 4 por 2, 8.08, 8. Pero como está un poquitico, 0, 79. Entre MJ y RD. Pasando por acá. Esta sería la mediación. ¿Cuánto es el número de segmentos? Son dos. Por eso nos estamos dando dos. Y hay uno solo, que es este. Un solo efecto indirecto. El p-value, punto 0, 4. Estadísticamente significativo. Lo que está diciendo es que sí, señor. Aquí este efecto es indirecto. Este efecto es, ese efecto indirecto es estadísticamente significativo. Y por lo tanto, esta variable CBJ es una media de obra. Pero no total, porque este también nos dio estadísticamente significativo. Entonces nos estaría dando parcial. Pero eso con la norma de Barón. Sin embargo, ya aquí se analiza más, es el amigo, significancia de este efecto indirecto. Y está diciéndose que hay un efecto estadísticamente significativo. Nos muestra el error estándar, que debe ser mucho menor que el beta, punto 49 y el otro punto 19, punto 20. Se ve que está bajito. El error estándar sirve más para calcular los intervalos y tocarse. Y viene el tamaño del efecto. Hay momentos que puede darme significativo el relacionamiento. O el efecto indirecto en este caso. Como el efecto directo también. Pero si el tamaño del efecto es muy pequeño, prima eso. Ojo. Prima el efecto, el tamaño del efecto. Ahora, si miramos, si hacemos un pequeño recuerdo. En los artículos más atrasitos, en tiempo. Pues no se explica tanto el tamaño del efecto. No se le da esa relevancia. Hoy la tienen. Luego, hoy es un punto a favor el tener la posibilidad de mostrar en los artículos el tamaño del efecto. Porque eso garantiza más que el mismo P. Ojo. El P puede estar influenciado por el tamaño de muestra y todas estas cosas. Pero el tamaño del efecto ya me dice, en realidad, si está teniendo impacto. Entonces, el tamaño del efecto aquí me está dando punto cero cincuenta y uno. Esto es lo mismo que un F cuadrado. En la analogía con lo que nos muestra el SMART. ¿Cuál es lo que nos dice la teoría? Si es menor de punto cero dos, así haya dado la P significativa, no lo considere. Por lo tanto, valores de tamaños de efecto mayores de punto cero dos se consideran bajos, sí, un tamaño bajo, pero relevante. Punto cero quince se considera un efecto medio, tal vez. Punto treinta y cinco o más, un efecto grande. Sería muy bueno eso. Ese efecto sería una variable que influye mucho en la otra. Esos son los criterios del amigo tamaño del efecto. Punto cero dos, si es más de ahí, se mantiene. Y obviamente, mientras más grande, mejorcito. Llega al punto quince como otro punto de corte y dicen que es medio y hay para arriba hasta el punto treinta y cinco. Ya hay para arriba muy grande, pero tenemos forma de tenerlo. Y aquí tenemos la suma del efecto indirecto. No tengo sino uno, pues entonces me da el mismo punto, el producto de los otros dos. Hay uno solo. El p-value es significativo, punto cero cuarenta, etcétera, etcétera. El efecto total ya sería la suma de este efecto que tengo aquí, punto treinta y cuatro, más la suma de este otro. Entonces, ahí me da un efecto completo. Y es estadísticamente significativo. Eso es relevantísimo a tener en cuenta. Y el efecto total, ojo, es muy alto, punto veintisiete dos. Bueno, muy no, pero si está mayor de punto quince que dice la teoría, entonces nos está, está hablándose de mediano para arriba. Por lo tanto, tenemos que en este ejemplo hipotético nos está satisfaciendo bien esa relación o ese efecto, esa moderación. Y también nos está mostrando, pues como ya el efecto total considera la otra variable. Por lo tanto, después de hacer los cambios, de poner la mediación, vamos por view y miramos efectos totales. Claro que podemos mirar los generales, pero en este caso estamos interesados en ese. Voy a dejar acá para colocar otra variable mediadora. Vamos a, paro acá. Pero no me...